Nuevamente te doy la bienvenida a esta serie de tutoriales de radiología. Mi nombre es Silvana Ciardulo y hoy vamos a hablar de imágenes mamarias. Esta es la segunda parte del tutorial sobre este tema. En la primera parte revisamos la mamografía, mamografía de screening y diagnóstica, las imágenes radiológicas de la mama normal, una breve introducción a tomosíntesis y al sistema de Bayrath con la categorización del Bayrath. Dentro del Bayrath se describe un léxico, es decir, una serie de términos específicos para la descripción de los hallazgos en las imágenes mamográficas, ecográficas y de resonancia magnética. Se aplica para la composición tisular de la mama, como vimos en la primera parte de imágenes mamarias, y lo que vamos a ver hoy son los términos para describir los tipos de lesiones y la localización de los hallazgos. Dentro del tipo de lesiones, el cáncer de mama se puede expresar en las imágenes como una masa o nódulo, como microcalcificaciones, distorsión de la arquitectura o asimetría focal. Por otro lado, vamos a ver cuál es la forma de describir la localización de estos hallazgos en los informes. Comenzamos entonces con el tipo de lesiones. Una masa o nódulo es una lesión espacio-ocupante. Se observa en la mamografía como una opacidad focal. Debe estar presente en las dos incidencias y tendríamos que definir correctamente el 75% o más de los márgenes para describirla como masa o nódulo. La asimetría focal. También se observan las dos incidencias de la mamografía, pero en este caso solo es posible definir menos del 75% de los márgenes de la imagen. Se describe como asimetría o asimetría global al tejido asimétrico respecto a la misma localización en la mama contralateral que ocupa un volumen importante de la glándula. En el caso de una asimetría focal o de una asimetría global, estaría indicada la evaluación con biopsia de la lesión cuando ésta es palpable o cuando existen otros hallazgos de sospecha asociados a esta imagen. Veamos entonces algunas mamografías. En este caso tenemos una mama derecha en la incidencia cráneo-caudal que vemos a la izquierda. Recuerden que por convención se ubicaban los cuadrantes laterales en el sector superior y los cuadrantes internos en el sector inferior. Entonces visualizamos una opacidad focal, un nódulo o masa en el cuadrante infero interno de la mama derecha. Lo que caracteriza esta imagen son las calcificaciones groseras que se describen como en palomitas de maíz o popcorn y son características del fibroadenoma involutivo. La segunda calcificación grosera que vemos en el cuadrante supero externo de la misma mama indicaría la presencia de un segundo fibroadenoma involutivo. Se categoriza como BAERA2. Recuerden que la categoría BAERA2 comprendía a las lesiones benignas y la conducta asociada era el control anual. Este es otro caso, una paciente que se realiza una mamografía de detección o screening y acá tenemos la proyección oblicua medio lateral de la mama izquierda donde se identifica una opacidad irregular. Se solicita el estudio con compresión focalizada y magnificada y acá podemos definir mejor la imagen de contornos especulados o de aspecto estrellado que corresponde a una distorsión de la arquitectura. Se describe como distorsión de la arquitectura una imagen en donde se visualizan especulaciones que irradian desde un punto central sin un nódulo definido. Corresponde a una categoría BAERA5 Recuerden que esta categoría las imágenes son altamente sugestivas de malignidad y la conducta asociada es indicar la biopsia para definir el tipo histopatológico de la lesión y de esta forma guiar el tratamiento definitivo. Esta es otra mamografía con una toma magnificada Acá podemos visualizar microcalcificaciones agrupadas Vean que la opacidad es heterogénea son heteromorfas, tienen distinto tamaño, distinta morfología y algunas se proyectan sobre una opacidad focal. Las microcalcificaciones con estas características microcalcificaciones agrupadas son más de 5 en un área de 1 centímetro que presentan un aspecto lineal y ramificado con imágenes en Y y en B corta son sospechosas de malignidad Se incluyen también en la categoría BAERAT5 Como vimos anteriormente, la conducta asociada es la biopsia para definir el tipo histopatológico de la lesión Vamos a hacer un ejercicio clínico Cuando llega a tu consultorio una paciente, lo primero que debemos establecer es si pertenece al grupo de pacientes mayores de 30 años o menores de 30 años ¿Qué indicarías en una paciente mayor de 30 años? En el grupo de pacientes mayores de 30 años El estudio inicial debe ser la mamografía También se indica una ecografía como estudio complementario de la mamografía En el grupo de las pacientes menores de 30 años Recuerden que en estas pacientes muy jóvenes el tejido de la glándula mamaria es susceptible a la radiación Si bien una mamografía aporta pequeñas dosis de radiación los efectos de las radiaciones ionizantes son acumulativos Si tenemos una paciente muy joven de menos de 25 años probablemente se va a realizar varias mamografías en su vida Entonces, lo ideal sería estudiarla solo mediante ecografía mamaria siempre evaluando el riesgo costo-beneficio Vamos a hacer otro ejercicio clínico Supongamos ahora que la paciente que llega a tu consultorio es una paciente embarazada En esta paciente idealmente debería indicarse solo ecografía ¿Por qué? Porque pensamos en los efectos adversos que tienen las radiaciones ionizantes sobre el feto En la paciente que está amamantando por otro lado, sí se puede indicar una mamografía pero por las condiciones de la mama lactante puede ser muy incómodo el estudio Entonces, convendría indicar primero una ecografía mamaria porque la mayoría de los hallazgos en una paciente que está amamantando se evalúan mejor con la ecografía La mamografía se indicaría solo en el caso de ser necesaria y siempre le vamos a aconsejar a la paciente amamantar a su bebé inmediatamente antes del estudio ¿Y qué pasaría si la paciente consulta por un ganglio axilar palpable? En este caso vamos a indicar una mamografía o una tomosíntesis en este caso sería diagnóstica porque el ganglio axilar puede ser la manifestación de una patología de la mama Es probable que el ganglio no se identifique en la mamografía Vamos a pedir la ecografía mamaria como complemento de la mamografía y acá sí es necesario identificar el nódulo linfático y caracterizarlo ecográficamente En este punto me gustaría recordarte que la ecografía mamaria siempre se usa como un complemento para evaluar áreas focales o hallazgos mamográficos salvo los casos especiales que hemos visto anteriormente en los que se puede indicar como estudio inicial o como único estudio Pero no es un método de detección del cáncer de mama porque tiene una alta tasa de falsos negativos Veamos ahora la localización de los hallazgos Cuando una alteración ocupa un área extensa o es difusa es suficiente mencionar el cuadrante de la mama comprometido En cambio, cuando la lesión es focal es necesario localizarlo como las horas de un reloj y además indicar la posición y la distancia en centímetros respecto al peso Veamos en este esquema cómo se describiría entonces cómo se describiría la localización de un hallazgo Cada mama se divide en cuatro cuadrantes a través de una línea vertical y una línea horizontal Entonces tendríamos cuadrante supero-externo cuadrante infero-externo cuadrante infero-interno y cuadrante supero-interno En la mama izquierda y en la mama derecha lo mismo superior y externo inferior y externo inferior e interno superior e interno Con respecto a las horas del reloj vamos a tomarlo como si la paciente estuviera parada de frente a nosotros Entonces, con la hora 12 y la hora 6 no hay problemas Hora 12 siempre es la localización superior Hora 6 la localización inferior Pero si en la mama izquierda vamos a describir una imagen en hora 3 vamos a estar hablando de los cuadrantes externos En cambio, en la mama derecha cuando nos referimos a los cuadrantes externos los vamos a describir como hora 9 Vamos a ver un caso clínico Una mujer de 38 años que consulta por qué se encuentra ella misma se palpa un nódulo en mama derecha No tiene antecedentes familiares de cáncer de mama ¿Qué método indicarías para su evaluación inicial? Una mamografía de diagnóstico En este caso es mamografía diagnóstica porque tenemos un hallazgo semiológico, sí, clínico En la mamografía de esta paciente pueden ver que se trata de mamas densas con predominio del tejido fibroglandular donde no se logra definir un nódulo dominante ¿Cuál sería el siguiente paso en la secuencia diagnóstica? ¿Qué indicarías a continuación? Una ecografía mamaria La ecografía mamaria es excelente para distinguir las lesiones focales sólidas de las líquidas de las quísticas En este caso guiados por la palpación se logra identificar un nódulo sólido como ven la ecostructura es heterogénea y existe un predominio del diámetro antero-posterior sobre el diámetro transversal de la imagen Se categorizó a la paciente con el hallazgo conjunto de la mamografía y de la ecografía como un Bayrat 3 El Bayrat 3 recuerden que eran imágenes probablemente benignas y la conducta asociada era el seguimiento a corto plazo es decir a los 6 meses A los 6 meses se repiten entonces los exámenes no había cambios en la mamografía y en el nódulo ecográfico se vuelve a categorizar como Bayrat 3 con lo cual la conducta sería realizar nuevos estudios a los 6 meses Por pedido de la paciente se indica una resonancia magnética de mama con contraste Y esto es lo que se vio en la resonancia magnética Vean la mama derecha como se definen al menos dos nódulos que muestran refuerzo con contraste En resonancia magnética se usa la curva de captación del contraste para distinguir las imágenes malignas de las benignas En esta paciente las imágenes nodulares mostraban realce de tipo 2 en meseta y el realce de tipo 3 con lavado rápido el del tipo 2 es sugestivo de malignidad Entonces se categorizó a esta paciente como Bayrat 4C Veamos nuevamente el cuadro de las categorías En la categoría Bayrat 4 la sospecha de malignidad tenía un amplio margen entre el 2 y el 95% de las lesiones podían ser malignas Por eso a veces se utiliza una subdivisión en A, B y C según la menor a mayor probabilidad de malignidad Pero en cualquier caso siempre que se categoriza como Bayrat 4 es necesario considerar la biopsia de la lesión En nuestra paciente la anatomía patológica encontró un carcinoma ductal infiltrante multicéntrico Los dos nódulos eran malignos Lo que me interesa que recuerden con este caso clínico es que una lesión mamográfica que se categoriza como Bayrat 3 cuando es palpable es decir cuando es clínica ya no es una lesión preclínica debe ser categorizada como Bayrat 4 debe indicarse la biopsia y debemos conocer la naturaleza histopatológica de la lesión Vamos a hablar brevemente de las biopsias Cuando una paciente tiene un nódulo mamario casi siempre será evaluada con una biopsia con aguja fina o con aguja gruesa y guiada por las imágenes Las biopsias guiadas por imágenes se hacen para tener una evaluación prequirúrgica completa de la paciente es decir aunque la lesión sea maligna por la imagen es necesario conocer el tipo histopatológico de la lesión porque puede cambiar la conducta quirúrgica que se va a tomar con esta paciente Las biopsias guiadas por la imagen se pueden hacer guiadas por ecografía por mamografía o por resonancia magnética en general se elige el método en el que mejor se visualiza la lesión pero como la ecografía es un método que está ampliamente disponible de bajo costo y es inocuo para la paciente suele ser el método que se utiliza con mayor frecuencia Entonces hemos revisado hoy el tipo de lesiones en imágenes con las que se puede presentar el cáncer de mama como masa o nódulo como microcalcificaciones distorsión de la arquitectura o asimetría focal y hemos revisado también los términos que debemos utilizar para localizar los hallazgos en una mamografía o en una ecografía mamaria Les dejo las referencias son artículos que están disponibles en línea si quieren profundizar sobre el tema Gracias por llegar hasta aquí los espero en un nuevo tutorial de radiología ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!